Una de las principales preguntas que tenemos es ¿cómo elegimos el mejor modelo ARIMA? Según la metodología Box-Jenkins, el primer paso consiste en la identificación de procesos ARIMA. Y en esa identificación de procesos ARIMA podemos encontrar múltiples modelos que podríamos estimar. La pregunta de ellos es ¿qué modelo estimamos? En primer lugar, debemos señalar de que todo modelo econométrico, especialmente si es de serie de tiempo ARIMA, debe cumplir con los supuestos de especificación econométrica. ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, sus residuos deben tener distribución normal. Ese es un primer elemento. Y por otra parte, el otro elemento es que también dentro de lo que es el supuesto, el supuesto de cero autocorrelación en los residuos, o que de forma conjunta sus residuos sean iguales a cero. Básicamente, si vemos eso a través del lenguaje de programación que utilizamos, debemos verificar a través de la prueba de Shapiro y la prueba de Shapiro-Wilk, que en primer lugar existe una distribución normal en los residuos. Este es un primer elemento. Y por otra parte, también debemos demostrar, debemos demostrar, básicamente, debemos demostrar que los residuos de manera conjunta son iguales a cero. Y esta es la prueba de verificación según, perdón, este es el paso de verificación según la metodología de Box-Jank. Hay una prueba en particular que se llama la prueba LUM-BOX, que evalúa la prueba LUM-BOX. La prueba LUM-BOX evalúa la hipótesis nula de que los residuos, perdón, de que los coeficientes de autocorrelación no están relacionados entre sí o de forma conjunta son iguales a cero. Entonces, podríamos decir que la prueba LUM-BOX evalúa la hipótesis nula de que los coeficientes de autocorrelación son iguales a cero. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es si el p-value o probabilidad a LUM-BOX es mayor que el 5% o mejor, mayor que el 10%, no rechazamos la hipótesis nula. En caso contrario, si la probabilidad o el p-value es menor que el 5% o menor que el 10% si rechazamos la prueba, si rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto el modelo ARIMA no es pertinente y debemos buscar una especificación alternativa. Entonces, un elemento importante en la verificación de un modelo ARIMA es que sus coeficientes de autocorrelación sean iguales a cero de manera conjunta y si observamos en un correlograma de manera individual. Entonces, este es un argumento importante. Y el otro argumento es de que exista normalidad en la distribución de los residuos. Entonces, asumimos que todo modelo ARIMA cumple con estas condiciones. De igual manera, podemos también asumir de que todo modelo ARIMA en sus componentes autoregresivos son estacionarios y asumimos también que en todo modelo ARIMA en sus componentes de media móvil son invertibles. Esos son otros supuestos que estamos dando también por sentado. Entonces, el primer requisito es que todo modelo econométrico debe cumplir con todas las pruebas de especificación. Si sucede eso y tenemos varios modelos econométricos que cumplen con varios, con todos los supuestos de especificación, entonces ahí debemos utilizar algo que se conoce como criterios de información. ¿Qué es lo que nos hacen estos criterios de información? Básicamente, nos seleccionan un modelo entre varios comparando cuál es el más parcimonioso y por lo tanto el que mejor se ajusta y el que sería en términos comparativos el más indicado. Usualmente hay tres criterios de información, lo que es el criterio de Acai, lo que es el criterio de Schwarz y lo que es el criterio de Hanan Quinn. ¿Cuáles son los elementos que toman en cuenta estos criterios? Básicamente, lo que es la varianza de los errores, el número de parámetros y el número de datos. Usualmente, cuando tenemos varios modelos que estamos comparando, usualmente el modelo que tiene el estadístico o el criterio de información más bajo es aquel que es el más propicio. ¿Y por qué se puede presentar que un modelo tenga el estadístico más bajo? Fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas es que tienen menor varianza en los errores. Eso significa que tiene mayor precisión. Este es un elemento por el cual un estadístico puede salir más bajo. Y el otro factor importante es por el número de parámetros. Un modelo, mientras tenga menor cantidad de parámetros, por lo tanto, es más parsimonioso y por lo tanto, es mejor evaluado. De forma contraria, si un modelo presenta muchos parámetros, va a ser penalizado porque estos criterios de información están orientados, están orientados desde luego a elegir el modelo que sea, que explique mejor, menor varianza en los errores y que sea más parsimonioso. Esta es una forma para poder seleccionar entre modelos comparativos. También existe otra forma, existe otra forma, que es a través de la precisión. A través de la precisión. ¿Qué significa la precisión? Son estadísticos comparativos entre, de pronóstico. Si lo vemos, básicamente en RStudio, hay una función que se llama ACURASI, que esto significa precisión. ¿Qué nos hace, qué nos hace este, a qué nos ayuda esta función? Fundamentalmente nos ayuda a visualizar cuáles son los estadísticos de pronósticos sobre un modelo ARIMA en particular. Yo tengo que tener un modelo estimado en RStudio, al cual, por ejemplo, le he puesto el nombre de ARIMA1. Y a este modelo ARIMA, a este modelo ARIMA, lo que hacemos es calcular sus estadísticos de precisión. Entonces, por ejemplo, ¿qué es este modelo ARIMA1? Este modelo ARIMA1 es la estimación de un modelo ARIMA para una variable en particular, en este caso son las reservas internacionales de Bolivia, que es un modelo de orden 0-2-1, es decir, que no tiene términos autoregresivos, de que es diferenciado dos veces para ser estacionario, y por otra parte, de que también tiene un término de media móvil. Asimismo, no existen factores estacionales, ni existen variables exógenas. Y finalmente, en el modelo ARIMA, se incluye el intercepto o la constante, también llamada la media. Entonces, una vez que yo estimo un modelo ARIMA, por lo tanto, puedo ahora, a través de la función ACURASI, puedo observar cuáles son sus estadísticos de precisión. Y cuáles son los principales estadísticos, desde un punto de vista teórico, y desde un punto de vista conceptual, básicamente son los siguientes. Los estadísticos más frecuentes, uno es, por sus siglas en inglés, el error medio cuadrático, que básicamente, ¿qué es lo que nos hace este estadístico? Nos calcula una sumatoria de todas las diferencias entre los valores observados y los valores pronosticados, ¿no? Una diferencia al cuadrado, y a esta diferencia al cuadrado, le calcula su valor promedio. Esto es lo que se conoce como el error medio cuadrático. Otro estadístico de precisión es también el error medio absoluto, ¿qué es lo que hace el error medio absoluto? Básicamente, en términos absolutos, realiza una sumatoria de las diferencias entre el valor observado de la variable y el valor pronosticado, ¿no? Y a esto le compa, y esto desde luego, esta sumatoria de errores, dividido entre el número de la muestra. Otro estadístico también importante es el, por su sigla en inglés, el error promedio, el error absoluto, perdón, es el porcentaje de error medio absoluto. Entonces, lo que calcula básicamente es, en términos absolutos, la sumatoria de la diferencia entre el valor, entre los valores observados de la serie, y, por otra parte, también lo que es los pronósticos de la serie, esto como un porcentaje del valor observado. Entonces, a esta sumatoria, se lo divide entre el número de observaciones o periodos del pronóstico, hacia adelante, y, por lo tanto, a esto vamos a tener un promedio del error pronosticado. Si a eso lo multiplicamos por 100, lo vamos a tener expresado en términos de porcentaje. Entonces, la idea básica, la idea básica a través de estos estadísticos de pronóstico, es que si yo tengo cuatro modelos ARIMA, un criterio, un criterio también para seleccionar el mejor modelo ARIMA, consiste en conocer cuál de estos modelos tienen los estadísticos de pronóstico más precisos, o, dicho de otra forma, tiene menor error. Entonces, eso, insisto, lo podemos ver en RStudio a través de la función ACURRAS. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta sesión es un tanto corta en el sentido de que lo que hemos visto a lo largo de toda esta unidad de modelos ARIMA es básicamente señalar de que una serie puede estar explicada por sus valores pasados y, desde luego, en términos en términos de en términos de proyecciones. Este tipo de modelos es muy utilizado para el pronóstico, asumiendo de que la serie va a tener un comportamiento aleatorio muy similar a su a su trayectoria reciente, pero para ello debemos considerar es por eso que este tipo de modelos lo podemos llamar como modelos inerciales. El pronóstico siempre y el modelo ARIMA siempre lo vamos a realizar sobre series estacionarias. Por lo tanto, el tema de la estacionalidad de la serie es un punto muy importante. Otro punto muy importante dentro de esta metodología ARIMA es la metodología de Box Jenking. La metodología de Box Jenking básicamente consiste en cuatro pasos. El primer paso que es la identificación de los procesos ARIMA. El segundo paso básicamente que es la estimación del modelo ARIMA o de los parámetros y luego tenemos el tercer paso que es la verificación y diagnóstico. Una vez que el modelo cumple con todos los supuestos por otra parte ya podemos utilizar el modelo para fines de pronóstico. de que el es lo que el es lo